Hola, buenas noches Felipe, acá con Juan Martín, somos de Sauce, Departamento de Canelones, y bueno, felicitarte por todo lo que has hecho en Nacional, y ahora Juan Martín te va a hacer una pregunta. ¿Cómo se sintió ponerse por primera vez la camiseta de Nacional? Fue muy lindo, fue una situación particular, porque bueno, generalmente la usaba, pero como hincha, y a la vez cuando te toca ponértela para jugar, se siente distinto, es una sensación muy linda, y que tal vez se pudiera sentir siempre. Felicitaciones por los 100 partidos jugados. Muchas gracias. ¿Pasás comiendo en tu restaurante y no cocinás, Feli? Sí, porque es bastante sana la comida que hacemos, y yo con la cocina estoy en desastre, o sea, cocino lo básico, y bueno, siempre le pido comida a mi madre, o a mis amigos, o como en el club, pero bueno, siempre tratando de comer bien, y ahora estoy viendo de hacer algún curso de esos básicos de cocina, porque ya no hay más de no saber qué hacer. Hola, bueno, hola Feli, quería felicitarte por los 100 partidos, y mi pregunta era la siguiente. ¿Cuál crees que sería, o que fue, hasta ahora, tu mayor logro en el fútbol? Bueno, muchas gracias, y creo que, no sé si a nivel futbolístico contará como logro, pero a mí me gusta mucho el que la gente me quiera, y cuando digo la gente es la hinchada nacional, mis compañeros, mis excompañeros, los funcionarios, creo que significa que algo bien hice, y eso es lo que me deja más contento. Y en cuanto a futbolístico, creo que, bueno, los campeonatos con nacionales, el haber llegado a 100 partidos, no es poca cosa, así que me deja muy contento eso también. ¿Qué harías si llegarías a 200 partidos? Y primero que nada, esperemos celebrarlo de la misma forma que este, haciendo goles, ganando, que sirva para seguir sumando en el campeonato. Y bueno, ni hablar que sería una alegría inmensa, ya 100 partidos es mucho y es muy difícil, lo siento, sería espectacular, así que, bueno, ojalá que se pueda llegar. Nos tenemos que volver a encontrar entonces, todos. Es un hecho. Está grabado esto, chicos. Sí, sí. Qué bueno. Felipe invita con un asado. Sí, sí, cuando llegue a los 200 los invita a todos con un asado. Yo llevo el postre. Felipe, fue un honor conocerte y mi tía te quiere decir algo. Bueno, te queremos desear desde acá muchos éxitos y que sigas haciendo muchos goles y, bueno, lo mejor para Nacional también. Muchas gracias por todo y por tu atención. Bueno, muchas gracias a ustedes y para mí también. Fue un honor conocerlos. Bueno, notable. Gracias a todos. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Feli. Gracias. Un besito, Feli. 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 Gracias.